En los últimos días, la activista medioambiental sueca Greta Thunberg se ha visto envuelta en teorías conspirativas que argumentan que es una viajera del tiempo, quien vino a salvar el mundo. Se hizo viral debido a esta foto de 1898, donde se ven a tres niños trabajando en una mina de oro en Canadá. El parecido es muy fuerte sin duda, y hasta ahora ella no ha dicho nada al respecto. Se puede cruzar con teorías de multiuniversos, de viajes en el tiempo, doppelgangers, pero de momento habrá que esperar en que termina esta noticia. Por mi parte, solo puedo decir que el mundo es más pequeño y más misterioso de lo que creemos. Algunos creen que tenemos siete gemelos viviendo en distintos lugares ahora mismo, pero en este caso está en otra época. Y no es el primer documentado que desde que entró con fuerza el internet, las personas han empezado a encontrar similitudes, como con el caso de Ken Reeves, actores como Eddie Murphy, John Travolta, Bruce Willis, entre muchos otros. Seguramente cada uno de nosotros tenemos en algún lugar del planeta o de la historia dobles andantes. Bueno maestros y maestras, me despido y los veré en un próximo video.